Bueno, voy a grabar. Bueno, ahí voy. Espérenme. Ahí estoy. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno. Vamos a la clase de hoy. Si tienen algún comentario me lo dicen después con este cronograma, ¿está? Pero lo tienen, ya lo saben. Si quieren lo puedo dejar en el Moodle y así queda cualquier cosa. Bueno, la clase de hoy, como les decía, va a ser más de lo mismo. Con algunas cosas importantes, pero vamos a seguir en la tesitura que veníamos. De resolver la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo en determinadas situaciones. Ahora más complejas porque va a ir al caso de tres dimensiones. Entonces, bueno. Vamos a resolver el problema en tres dimensiones. Como siempre, lo que tenemos que resolver es la ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo. Ahí aparece la ecuación de Schrodinger, tienen el hamiltoniano, pero ustedes saben que en un problema, en mecánica clásica, la energía, se escribe como un medio de B cuadrado, o sea, del módulo de la velocidad al cuadrado, más el potencial. Y en el módulo de la velocidad aparece cada una de las componentes al cuadrado. Entonces, ¿cómo hago para estudiar un problema en mecánica cuántica, pero no en una dimensión, sino en tres? Y bueno, ahora lo que tengo que hacer es, cada componente del P, del momento lineal, la asocio a un operador, que tiene que ver con la derivada de la función en esa coordenada. Entonces, ahí tengo el PX, PI, PZ. Entonces, el operador posición, ahora, el operador momento angular va a tener tres componentes, va a ser un vector formado por tres operadores, que tiene esa pinta, que digamos que es un vector, cada componente es una derivada, que es el vector Nabla, que ustedes ya conocen, y la ecuación de Schrodinger, dependiente del tiempo, me queda escrita de esa forma, porque acá va el P cuadrado, y bueno, el P cuadrado es la derivada segunda, y la derivada segunda en cada componente, eso me da este operador, que es la suma de las derivadas segundas en cada una de las componentes, que se llama Laplasia. Esto es simple, acá no hay nada raro, entonces, esa es la ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo, y bueno, acá se tiene que cumplir, digamos, todas las cosas que las estudiamos para una dimensión, van a pasar igual acá, las vamos a repetir, es decir, por ejemplo, la primera cuestión es que la función de onda tiene que estar normalizada, pero ahora ya no sobre la recta, sino en todo el espacio, o sea que ahora el módulo de la función de onda, integrada en todo el volumen, eso tiene que ser igual a uno. Esta es la normalización. Después, si el potencial no depende del tiempo, voy a hacer exactamente lo mismo que hice para resolver la ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo, bueno, hago esta separación de variables, y tengo que resolver la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo, que es esa ecuación que está ahí. Eso, siempre y cuando el potencial sea una función que no dependa del tiempo. Y bueno, vale todo igual, o sea, cuando una vez que obtenga todas las soluciones estacionarias, las soluciones de la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo, cualquier solución de la ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo es una suma de las soluciones estacionarias con unas fases que vienen dadas por las energías que resuelven esta ecuación que está acá. Y esta C sub n, ¿cómo los encontramos? Bueno, como siempre, multiplicando por el fi sub n, y estos fi sub n son, fi sub m, son ortonormales. Estas soluciones. ¿Ok? Y son completas. Va a pasar todo igual. ¿Está? ¿Hasta acá me siguen? Perdón, una pregunta. Sí, dale. ¿Esas energías entonces son para cada coordenada? ¿Tanto una para X, una para Y, una para Z? No. ¿Son tres ecuaciones? No, no, es una buena pregunta esa que haces, pero no, porque, fíjate, está muy buena la pregunta que haces. Pero fíjate que acá yo no estoy, yo no, no, ojalá hubiese podido dividir la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo en tres ecuaciones unidimensionales. Pero eso no es así. Ya lo ves acá. Claro, pero energía es la misma para todo el sistema. Claro. Yo no lo puedo dividir. De hecho, fíjate que acá, claro, no son tres ecuaciones, es una sola. O sea que no. La verdad. Genial. Gracias. Bueno. Bueno, entonces, a ver. Entonces lo que les decía es, ahora es el mismo negocio de siempre. Quiero resolver la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo en un problema más complicado que es en tres dimensiones. ¿Ok? Que es esto que está acá. Bueno. Entonces, como siempre, siempre vamos a ir a los casos, los casos más simples, pero que, bueno, que tengan algún sentido físico. Y, bueno, voy a empezar con un caso que, bueno, que es bastante, es muy usual, que es suponiendo un potencial que solo dependa de la componente radial. ¿Ok? Es decir, que ese potencial venga, provenga de una fuerza que llamamos central. ¿Está bien? Ese tipo de fuerzas, estamos muy acostumbrados por la que la fuerza elástica, la fuerza gravitatoria, etcétera, etcétera, en general son fuerzas centrales. Entonces, acá no hay, digamos, voy a, mi primera suposición, mi segunda, sobre el potencial, es que es una fuerza central, entonces no depende de los ángulos. ¿Ok? ¿Por qué digo que es mi segunda suposición? Porque ya dije que no dependía del tiempo. ¿Ok? Ya dije que el potencial era independiente del tiempo. Ahora digo que depende solo de la coordenada radial. ¿Está bien? Por eso, obviamente, este potencial, yo en principio lo escribí como en función de X y Z. Pero lo mismo puedo escribirlo en coordenadas esféricas. ¿No? O sea, da igual pasar de coordenadas. Pasé de coordenadas acá para hacer la suposición de que estoy en el caso de fuerzas centrales. Bueno, ahí está, es un, un, este, nada, las coordenadas esféricas que ustedes ya las conocen. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿cómo hago para resolver este objeto con esa suposición que hice? ¿Qué debería hacer? ¿Alguien me tira alguna idea? ¿Qué se imaginan? Yo tengo que resolver esto que está acá. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Tengo que resolver la... Sí. No, como, me recuerda a la habitación. Si es central, es conservativo y podés aplicar el rotor. O nada que... Sí, bueno, es, es, sí, es central, es conservativa. Si viene de un potencial es porque es conservativa, ¿no? De movida. Eso ya, eso ya lo hice, lo hice antes, lo supuse antes. Ok. Ahí el perro está haciendo alguna pregunta que no la termino de entender. Sí, terrible, creo. Bueno. No, les estaba preguntando, yo tengo que resolver esta ecuación que está acá. ¿Ok? Suponiendo que tengo un potencial central, es decir, que este B depende solo de R. Entonces, obviamente, lo que voy a hacer es pasar a a coordenadas esféricas. Para pasar a coordenadas esféricas, este objeto que está escrito acá, este objeto, lo puedo, acá está escrito en coordenadas cartesianas, pero lo puedo escribir en coordenadas esféricas. No, es más complicado, pero lo puedo escribir. Esto lo vieron en alguna materia, ¿no? Sí, en más de tres. en alguna. Ok. Entonces, como ya lo vieron, bueno, este objeto horrible que está acá es en la plasiana en coordenadas esféricas. ¿Ok? Es lo que dice acá. Con la plasiana en coordenadas esféricas es algo que ustedes ya saben. Entonces, tengo acá la ecuación de Schroeringer independiente del tiempo escrita en coordenadas esféricas. ¿Ok? Bueno, y ahora... Y usamos también en F3, ¿no? Claro, en física 3 también se ven coordenadas esféricas. En física 1 no, se ven polares, pero no esféricas. Me parece. Bueno, entonces, acá tengo la ecuación de Schroeringer. ¿Y qué les parece que voy a hacer? Ya digo, este procedimiento es el mismo. Que ya lo hice. Separación de variables. Entonces voy a agarrar y voy a decir, supongo mi función que depende de R, tita y fi. Voy a suponer que es una función de R, una R de R, y después otra función angular, que depende de tita y de fi. ¿Ok? Bueno, ahí tengo... Bueno, meto esta función así como está, la meto acá. ¿Ok? Y entonces fíjense, por ejemplo, que acá la fi si pongo en vez de fi pongo R por esa I, bueno, esa derivada solo va a tomar a la parte en R. Y bueno, hago todas esas cuentas simples y voy a obtener eso que está ahí. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ven ahí? Fíjense que ahí lo separé de una manera para que el primer término que está ahí de qué depende. Solo depende de R. Y el segundo término solo depende de las coordenadas angulares, de tita y de fi. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Sí. Sí. Esto, digamos, es una manera usual de resolver ecuaciones diferenciales que a veces sirve y a veces no sirve. ¿Ok? En este caso sirvió, pero no es que sea la única manera. Entonces, fíjense que este primer término solo depende de R y este depende solo de tita y de fi. Entonces, la única manera es que sea una constante. Entonces, bueno, lo que acabo de decir. Entonces, la única manera es que este primer término sea una constante y este segundo término sea la misma constante pero con un signo negativo porque dependen de variables diferentes y ahí está la constante. ¿Ok? Entonces, el primer término le pongo la constante y el otro le pongo la constante negativa de manera que sumado me den cero como está en la ecuación esta que está acá abajo. ¿Ok? Y ahí, ¿quién me hace la pregunta? ¿Qué constante usé? Sí, me perdí un poco cómo llegaste a eso de L es una L, ¿no? L igual, perdón, L por L más 1 y la otra es menos. Y, bueno, ¿por qué, digo, cuál es tu pregunta? ¿Por qué puse L por L más 1 o cómo llegué a que uno es más y otro es menos? No, cómo llegaste a cómo es más y menos tenía que ser sea lo que sea más y menos. Claro, esto depende de R y esto depende de Tita y FI. Entonces, la única manera como dependen de variables constantes es que esto sea una constante y esto sea otra constante. Cualquiera. La misma. Pero que sumada tiene que ser cero. Entonces, bueno, ahora la pregunta tuya, la que viene ahora, seguro, es ¿por qué le pones L por L más 1? ¿No? Esta es una buena pregunta. Y aparte que el L, ¿a qué te suena que es el L? ¿Que es un número entero? Suena, por ejemplo. Bueno, en principio yo no dije nada de eso. L por L más 1 puede ser cualquier cosa. En un rato, vamos a ver que L tiene que ser un número natural, incluido el cero. ¿Ok? Pero por ahora no. Ahora L por L más 1 puede ser un número complejo. Cualquier número. ¿Está? ¿Se entendió lo que dije o te confundí? No, querés saber qué significaban L por L más 1, pero dijiste que en un rato no vemos eso. No, en principio no significa, ese, digamos, yo le podría haber puesto A a eso, un número cualquiera. Le puse L por L más 1, pero no dije quién es L, ¿entendés? Entonces puede ser cualquier número. O sea, lo único que te estoy diciendo es que esta constante que está acá, le puse este nombre, pero L por L más 1 puede ser cualquier número complejo en principio. Puede ser cualquier número. Tiene que ser un número, una constante. Pero hasta ahora no supuse nada. ¿Está? Bueno. Entonces, ahora viene lo siguiente. Fíjense, fíjense, una cosa muy importante es que, claro, ahora yo tengo una ecuación angular, una ecuación diferencial angular y una ecuación diferencial radial. ¿No? O sea, es lo que está acá. Lo que está acá. Tengo una ecuación radial y una ecuación angular. Y acá hay una cosa que es importante hacer recalcar que fíjense que para la cuestión, en la parte angular no depende, no hay el potencial. No está el potencial. Entonces, resolver la ecuación angular es para cualquier potencial central. O sea, yo la puedo resolver, la voy a resolver ahora porque no depende del potencial. Cualquier potencial central, la ecuación radial angular es esta y la puedo resolver. O sea, si puedo, digo, la resuelvo. En cambio, en cambio, para la ecuación radial, ¿qué necesito? El potencial. El potencial. Y el potencial depende de cada problema. Al final de esta clase voy a resolver un problema particular. Y la clase que viene voy a resolver otro problema particular. Que cuando digo problema particular es que es poner este BDR de alguna manera. ¿Ok? ¿Y qué problema particular voy a resolver al final de esta clase? Ustedes ya se lo deben imaginar. ¿Qué potencial? ¿Cuál es el potencial más simple que se imaginan? Cuando resolvimos la ecuación de Schrodinger en una dimensión, ¿cuál es el potencial más simple que resolvimos? ¿En partícula libre? ¿En partícula libre? No. Antes que eso resolvemos. ¿El pozo infinito? El pozo infinito. Exacto. Y como, bueno, ahora vamos a resolver al final de esta clase el equivalente al pozo infinito pero en tres dimensiones. Que es una esfera donde vale infinito el potencial fuera de la esfera y adentro vale cero el potencial. Esa ecuación radial ese potencial lo vamos a resolver al final de la clase. Pero bueno, lo hacemos en cambio vamos a empezar con la parte angular que es común a cualquier problema de fuerzas centrales. Bueno, ahí tengo la ecuación angular y esa ecuación angular fíjense que claro, depende de dos variables. Depende de tita y depende de fíjense. ¿Ok? Esa ecuación esa ecuación esa ecuación y es una función y de tita y de fíjense. Y acá de nuevo ¿qué es lo que voy a intentar? Y bueno voy a intentar lo más simple para resolver una ecuación diferencial que es separación de variables nuevamente. O sea, voy a suponer que mi función y es una función de tita y de fíjense que es un producto de dos funciones. Una de tita por una de fíjense. Meto esta definición este ansat sobre cómo es y lo meto acá adentro ¿no? Y me va a quedar eso que está ahí. ¿Ok? No hay es simple esa cuenta y ¿qué pueden decir de eso? Fíjense que todo lo que está entre llaves es ¿de qué depende? Un momentito. Claro. Y lo que está afuera solo depende de fíjense. Entonces nuevamente voy a decir que esto es una constante y esto es otra constante. La misma pero con signo negativo. ¿Ok? vuelvo a hacer lo mismo. Bueno entonces ahí igualo ambas por una constante ¿ok? Y acá viene de nuevo la pregunta pero ahí usted dice pero le pusiste m cuadrado bueno pero m cuadrado puede ser cualquier cosa ¿ok? Ahora van a ver que m es un número entero pero en principio m cuadrado puede ser cualquier cosa ¿ok? No hay ninguna restricción acá separé variables una función de tita una ecuación diferencial para tita y una ecuación diferencial para fíjense ¿Cuál encaro primero? ¿Cuál les parece que es más simple de resolver? La de fíjense La de abajo Y la de abajo es simple de resolver ya la resolvieron 20 veces fíjense que si yo paso el fíjense para este lado la solución de esa ¿quién va a ser? Un exponencial Un exponencial compleja o sea fíjate que la solución de esa ecuación es eso que está ahí ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí Perfecto Eso ya lo hicimos varias veces desde termodinámica cuando hicimos teoría cinética ya resolvimos alguna ecuación diferencial así o sea esto ya lo saben ahora fíjense un ángulo ¿ok? fíjense un ángulo entonces esta función esta función tiene que ser periódica tiene que pasar eso ¿ok? y entonces si yo le pido que esta función sea periódica ¿qué va a pasar con estos m? Estos m no pueden ser cualquier cosa tienen que ser los números enteros porque si no esa función no es periódica ¿está? entonces fíjense que si bien acá cuando yo digo que esto es igual a m cuadrado y esto es igual a menos m cuadrado en principio m cuadrado puede ser un número complejo un número imaginario puro un número complejo general puede ser cualquier cosa m cuadrado bueno acá resulta que no que no puede ser cualquier cosa y tiene que ser un número entero ¿ok? bueno listo entonces ya tenemos resuelta la función en fí ahora tengo que pasar a resolver la ecuación en tita ¿ok? y bueno la ecuación en tita es un poco más fíjense que no no es una ecuación muy linda no sé si la ven ahí y bueno esa ecuación tiene unas soluciones que se llaman los polinomios asociados de leyandre ¿ok? esos polinomios asociados de leyandre tienen dependen de dos constantes de la m y de esta l ¿ok? ahora acá va a salir estos polinomios asociados de leyandre tienen esta pinta es uno menos x cuadrado elevado a la módulo de m sobre dos y la derivada emésima de este p sub l que es un polinomio de leyandre ¿ok? este es el polinomio asociado y este es el polinomio de leyandre y el polinomio de leyandre esa es la definición el polinomio de leyandre de grado l es esta constante o sea es uno sobre dos a la l por l factorial la derivada elésima de este polinomio que es x cuadrado menos uno a la l ¿ok? esto parece complicado pero no lo es estos polinomios ¿cómo obtener estos polinomios? es muy simple digo si agarran por ejemplo cuando l vale uno bueno agarran x cuadrado menos uno la derivada la derivada uno y me va a quedar dos x dividido un número bueno así lo pueden calcular déjenme ahora voy a ir con eso estos son los primeros polinomios los primeros cinco polinomios de leyandre ¿está bien? que no 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 es para nada complicado calcularlos con esa fórmula ¿ok? con la expresión que está acá abajo y fíjense que el polinomio de leyandre de grado L que es un polinomio de grado L ¿ok? fíjense que el polinomio de leyandre de grado 5 es un polinomio de grado 5 el polinomio de leyandre de grado 4 es un polinomio de grado 4 entonces fíjense que acá aparece algo muy importante porque esta M que en principio puede ser cualquier nosotros ya vimos que esta M tiene que ser un número entero pero de acá ¿qué pasa? si yo calculo una derivada ¿ok? de un polinomio de grado L una derivada donde este M es más grande ¿qué va a pasar con esta derivada? se va a dar cero va a dar cero entonces esta fórmula solo tiene sentido si el módulo de M es menor o igual que L primera cuestión y después esta fórmula solo tiene sentido si este L es un número entero un número natural perdón ¿ok? ¿Tengo una consulta? sí ¿el L y el M tienen algo que ver con los orbitales de la partícula? sí sí tiene todo que ver con los orbitales de la partícula pero por ahora no ahora ahora lo digo la clase que viene lo vamos a ver con el átomo de hidrógeno está bien o sea hoy en principio sí pero me estás spoileando la historia pero bueno ahora ustedes se pueden preguntar bueno pero esto esto es teoría de ecuaciones diferenciales o sea no es que tienen que digo estamos poniendo quién es la solución de esta ecuación horrible nada más no es que la estamos deduciendo ni mucho menos entonces bueno acá están los polinomios estos estos son los polinomios asociados calculados con esta formulita simplemente con esta formulita que está acá este es el P2 0 el P2 1 etc P2 2 es muy simple de calcularlo entonces dado lo que lo que vemos de acuerdo a la la fórmula esa es que dado un L que los posibles L son 0 1 2 todos los números naturales incluido el 0 los M están entre menos L y L o sea hay 2 L más un valores por cada L ¿ok? ¿se entiende lo que lo que dije? ¿por qué más un valor? y porque por ejemplo suponete que L vale 1 ¿ok? ¿qué valores posibles de M tenés? si L vale 1 tenés el 0 el 1 y el 2 el menos 1 ah claro por el 0 tenés el 0 exacto tenés 2 2 por L más el 0 que es el 1 2L más 1 bueno entonces acá medio que los maríe ¿no? porque digamos ¿quién va a ser finalmente la solución? yo estaba buscando voy a volver atrás la historia yo estaba buscando esto que está acá yo estaba buscando los i entonces ¿qué encontré? la parte en tita es una exponencial compleja que depende de M y la parte en phi perdón la parte en phi perdón la parte en phi es una exponencial compleja que depende de un M y la parte en tita son los polinomios asociados de Leyande entonces bueno pero es esto que dice acá perdón entonces por otro lado digo estas funciones tienen que estar normalizadas ¿ok? entonces fíjense que en 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 coordenadas esféricas el el elemento de volumen es R cuadrado seno de tita de R de tita y de phi entonces la normalización quiere decir que la integral de la función al cuadrado con el diferencial de volumen eso tiene que ser igual a 1 y fíjense que esto esta es la normalización que tiene que cumplir que es lo que puse como condición entonces fíjense que esto lo puedo dividir diciendo que phi es una función en R por una función en tita por una función en phi en principio si lo divido en la función R y la función y me quedan dos integrales ¿ok? y lo que voy a pedir es que las dos integrales valgan 1 ¿ok? para pedir la normalización entonces pido que esta función R esté normalizada de esta manera o sea R integrada R cuadrado R cuadrado chiquita de R eso entre 0 e infinito esto me dé 1 y después la parte angular también me dé 1 que es esta i ¿ok? ¿te hago una pregunta? ¿no puede pasar que uno sea un cuarto y la otra sea cuatro por ejemplo y también te cumpliría la normalización? no no puede ser porque eso tiene que valer para cualquiera sea fíjate que esto es general esta solución no depende no depende de la para todas las soluciones tiene que cumplir esto ¿ok? para toda la base de soluciones tiene que pasar eso ¿ok? entonces si vos agarras para alguna que pase eso o sea esto tiene que ser cualquiera sea la función no sé si se entiende lo que quiero decir no, no lo entendí o sea vos vas a encontrar una base de soluciones vos por un lado tenés la parte desacoplaste la parte en R y la parte angular ¿ok? entonces vos la desacoplaste vos decís yo pido la normalización y llego a que esto es un producto de dos integrales y vos decís bueno ahora ¿qué decís? la parte radial la normalización de la parte radial va a ser una y la angular va a ser otra que se compensen pero eso no tiene sentido porque esto tiene que pasar cualquiera sea el problema dijimos que esta parte la base de soluciones angulares es general entonces no tendría sentido decir que decir bueno agarro una base que con la radial para ese problema me lo normaliza no sé si si se entiende lo que si ya te entendí un poco mejor gracias bueno y entonces lo que entonces tengo bueno entonces tengo que la parte radial tiene que estar normalizada de esta manera pero que bueno es lo que todavía no estoy no resolví nada radial todavía y la parte angular que es esto que está acá bueno pero la parte angular ya la conozco porque está ahí ya sé cuál es la solución son estos polinomios de leyandre ok y estas exponenciales entonces meto todo eso ahí y hago pido la normalización y obtengo esto que está acá ok entonces encuentro las soluciones angulares de cualquier problema con un potencial central son estos objetos estas funciones que se llaman armónicos esféricos ok que están labeleados por dos por dos números enteros ok L y M por cada L tengo dos L más un posibles M ok esta es la esta es la constante de normalización ¿está? bueno acá tienen acá tienen los armónicos esféricos los primeros el 0 0 el 0 1 bueno una característica obviamente muy importante es que los armónicos esféricos cumplen esta relación de orto normalidad si yo hago un producto de un armónico esférico con L y M y otro conjugado por otro con L' M' y hago la integral entre con tita entre 0 y pi y fi entre 0 y 2 pi me da la delta L L' M M' es decir si L es igual a L' y M es igual a M' esto es igual a 1 y si no es 0 ok estamos ¿se entendió? ¿puedo volver un poquito después que resolviste la norma eso que te quedó la raíz cuadrada no entendí bien cómo llegaste la pregunta ¿cómo? para que no entendí la pregunta repetime la pregunta de ahí a lo que sigue después cómo vos resolviste esto ¿cómo llegué a esto? y bueno porque vos agarrás y decís vos decís yo digo tita es esta solución ok fíjate que en tita esta función o sea yo a ver voy a repetir todo para que lo entiendan yo agarré y dije la solución mi es el producto de dos funciones ok esas dos funciones es esta tita y esta fí bueno entonces resolví estas dos bueno pero fíjate que la solución esta que la puse acá esta solución en realidad está definida menos de una constante si pongo una A acá también es solución cuando hago cuando resuelvo la ecuación en tita y digo es los polinomios asociados está es a menos de una constante ok y donde encuentro esas constantes o sea es decir mi solución y es el polinomio asociado de leyandre por esa exponencial compleja por un número bueno ¿cuánto vale ese número? lo obtengo pidiendo esto que está acá que esté normalizado ese A y ahí despejás el valor real y ahí despejó este número horrible que está acá sí ok bueno bueno vamos a la ecuación radial esa es la ecuación radial ok esa que está ahí ¿está? o sea esa es la ecuación que tiene que cumplir mi función R de R ¿está? entonces esa función digamos defino para hacer las cosas más simples defino una función U que es mi función es mi mi coordenada radial R por mi función R y entonces fíjense que me queda más simple mi ecuación radial pero en vez de mi ecuación sobre R la hago ahora sobre U ¿está? es simplemente un cambio este cambio de definir esa función U y esa función ¿no? esta ecuación diferencial ¿a qué le suena? ¿a qué le suena esa ecuación que está ahí? a ver si alguien la ecuación de onda ¿para qué caso? la ecuación de Schrodinger sí para la de Schrodinger independiente del tiempo unidimensional para una dimensión exacto ¿pero qué hay de raro ahí? los pesos hay un término un término acá ¿no? si yo saco este término esta es la ecuación de Schrodinger en una dimensión pero esto ya lo vieron ustedes porque ¿esto a qué les suena? y esto es un potencial efectivo ¿no? que lo vieron ya en fuerzas centrales ¿se acuerdan cuando resolvían fuerzas centrales que había un potencial efectivo? no ¿no lo hicieron en física 1? sí 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 yo no lo bueno no importa no importa si lo hicieron o no independientemente lo ven acá es decir que ahora la parte radial resolver la parte radial es resolver es como resolver la ecuación de Schrodinger que ya nosotros hicimos con un potencial radial pero ahora aparece un término más que es este potencial efectivo que es este que es este en realidad todo esto al b más este término se le llama potencial efectivo ¿ok? entonces tengo que resolver esta ecuación con esta condición de normalización que es la que la que la que pedía la que pedí cuando dividí en la parte radial y la parte angular ¿está? ¿me siguieron? sí bueno ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? ¿qué hago ahora? ¿qué le parece que puedo hacer ahora? proponer una U y fijarse si si cumple la integral y pero el problema acá para una pregunta ¿pero podrías unificar todo ese potencial como una sola cosa y listo? sí podés llamar eso sí, sí digamos esto a veces se llama potencial efectivo sí, lo podés llamar BF sí, sí claro pero digo claro para agarrar cosas sí, sí pero a lo que voy lo que voy es ¿ahora qué hago con esto? o sea ¿ahora tengo que resolver esto? ¿cómo lo resuelvo? ¿quién me dice? algo es una ecuación diferencial sí y entonces ¿cómo lo resolvés? planteás la ecuación diferencial para resolver no, la ecuación diferencial la tenés planteada ahí lo que no te va a hacer perder el tiempo para que vaya a prender la luz hacer la derivada segunda de una cota de esto sí, pero pará pará, pará pará, pará un poquito vos lo que me tenés que contestar fíjate que no sé quién es el potencial ¿qué voy a resolver? no puedo resolver la ecuación radial si no tengo el potencial ¿qué potencial? tengo que resolver tengo que tengo que ver qué problema quiero resolver si todavía no lo planteé ¿está? no puedo resolver ahora no puedo resolver nada ¿quién es este B? no sé dependerá del problema que quiero resolver ¿está? se entendió lo que dije ¿no? o sea bueno entonces ahora bueno vamos a resolver un problema vamos a resolver el problema más simple como siempre vamos a lo más simple para sentirnos bien ¿ok? entonces vamos a resolver el problema más simple que hay en tres dimensiones el pozo infinito esférico es decir una cáscara que el potencial adentro vale cero y afuera vale infinito el equivalente al pozo infinito cuadrado es decir el rectángulo ¿ok? ¿me siguen? sí el contorno le va a sustentar exacto o sea tengo que resolver esa es la ecuación diferencial ¿no? esa que está acá o sea fíjate que bueno dicho de otra manera fíjate acordate que la ecuación diferencial era esta o sea bueno si yo digo entonces para el potencial infinito el B vale cero o sea este B se va y voy a tener que resolver la ecuación diferencial sin este B con la condición y contorno como estás diciendo exactamente ¿ok? entonces tengo que resolver esta ecuación ¿ok? con la respectiva condición de contorno ¿está? acá simplemente lo que hice fue para que quedara más linda le puse K definí como la raíz de 2ME sobre H barra eso es lo que ya hicimos en una dimensión hicimos igual ¿ok? tengo que resolver esta ecuación que está acá bueno entonces estamos ¿no? ese es el problema que tengo que resolver esa ecuación diferencial digo ¿qué valores tiene L? L puede ser L puede ser raíz de 2 no no son naturales muy bien puede ser cero uno dos tres muy bien o sea L no puede ser cualquier cosa entonces bueno si L es cero me gusta porque es fácil si L no es cero bueno la cosa se complica entonces empecemos en el caso más fácil digamos bueno L vale cero si L vale cero la solución es la ecuación diferencial es esta y esa ecuación diferencial de nuevo la se resolverá ¿ok? la puedo poner como 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 dos sumas de dos exponenciales complejas o puedo ponerle como con dos con un seno y un coseno ¿está bien? entonces supongo una solución que es A por seno de KX más B por coseno de K perdón KX no KR más B coseno de KR ¿ok? ¿está claro eso? es lo mismo hacer A por E a la I es lo mismo hacer esto y después tomar la parte real de la solución entonces lo hago así que es más simple bien y ahora ¿qué pasa? ¿qué hago? y ves el contorno para encontrar A y B sí igual tengo algo antes que eso fíjate lo siguiente esta U en realidad esta U lo que vos estás vos lo que querés es la solución esta ¿no? es la R esta U es R por R o sea tu solución la que vos estás buscando es R R es U dividido R ¿no? entonces fíjate esta solución cuando cuando R va va para cero ¿no? cuando el R chiquitito va para cero ¿qué le pasa al seno? el seno se va para cero diverge la unita diverge porque claro porque a mí me interesa el U sobre R esa es la R entonces cuando yo me voy para cero esta parte se va a cero pero esta no entonces si lo divido por R esta diverge o sea que esta no puede ser no puede diverger la función ahí entonces directamente ahí ya sé que el B tiene que ser cero por esto porque yo bueno todo esto que lo dije porque pensé que no lo tenía escrito lo tengo escrito yo estoy buscando la R y la R la U sobre R y como el coseno este diverge entonces el B tiene que ser cero ok perfecto entonces ya me saqué de encima ahora solo tengo la A A por el seno de KR y ahora si viene lo que me estaban diciendo ustedes que es metamos la condición de contorno la condición de contorno ¿cuál es? cero adentro y en el mito afuera no bueno que tiene que valer tu tu función tiene que valer en A sobre el contorno tiene que valer cero tu condición de contorno claro y bueno y esto es lo que de siempre o sea que el seno de K por A tiene que ser cero ¿no? A es el radio de mi esfera y entonces bueno entonces K por A tiene que ser un múltiplo de pi entonces ahí tengo todos los posibles valores o sea todos estos posibles valores de N entonces de ahí de mi podos de mi definición acuérdense que K era esto entonces de ahí diciendo que K por A vale N pi de ahí saco todos los posibles valores de la energía con la relación entre K y la energía ¿ok? entonces ahí fíjense que tengo todos esos valores de energía ¿ok? y fíjense que sí perdón N podría ser también podría ser menos 1 menos 2 menos 3 ¿verdad? ¿por qué solamente tomamos las partes positivas? ¿por qué N tiene que ser es que es la misma solución ¿no? te queda la misma solución si pones N claro es verdad no tiene sentido poner esa solución es la misma bueno entonces ahí encontré fíjense que acá entonces las posibles energías pero acá hay algo que no me puedo olvidar estas energías corresponden a que el L valía 0 ¿ok? entonces fíjense que pongo la energía cuando el L vale 0 y todos los posibles N que son todos estos números naturales ¿ok? bueno y la función de onda ¿cómo va a ser? y la función de onda va a ser la solución va a ser este R de R este R que es esta dividido R con el N etcétera y con el factor de normalización pero fíjense que ahora escribo le pongo la parte angular la parte angular corresponde a el L y el M dijimos que el L vale 0 entonces el único posible valor de M es 0 entonces fíjense que esta es la solución para esta energía bueno entonces ahora tengo que resolver esta ecuación perdón cuando L es distinto de 0 ¿ok? bueno cuando L es distinto de 0 la solución de esta ecuación es esa que está y es una combinación lineal de dos funciones una función es J que se llama las funciones de Bessel y otras funciones N que se llaman las funciones de Neumann ¿ok? bueno esta es la solución las funciones de Bessel no divergen en el origen y las funciones de Neumann explotan en el origen entonces de esa manera que el B tiene que ser 0 por la misma razón que el coseno se me iba ¿ok? acá tienen fíjense acá está la definición de estas funciones de Bessel es la derivada bueno es menos x a la L por 1 sobre x la derivada elésima de seno de x sobre x entonces bueno perdón ¿me puedes recordar dónde salen esas funciones? ¿por qué aparecen? porque son las soluciones de esta ecuación diferencial esas ah ok ok gracias o sea es el huevo y la gallina me parece que va la respuesta entonces justamente las soluciones de esa ecuación diferencial son estas familias de funciones las de Bessel y las de Neumann que en este caso las de Neumann no juegan ningún papel porque como divergen en el origen acá tenemos un gráfico de las funciones estas son las funciones de Bessel fíjense que todas valen 0 en el origen salvo para él igual a 0 entonces mi solución R van a ser esta J ok obviamente que la función para él igual a 0 diverge pero esa no me interesa porque esa ya el caso de él igual a 0 lo estudié aparte ok bueno entonces tengo que tiene que cumplir mi solución mi 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 condición de contorno como antes o sea o sea que esta solución esta R en A tiene que ser 0 estamos de acuerdo se va entendiendo bueno o sea que A bueno esta es una constante J elésimo evaluado en K por A tiene que ser 0 y esos bueno eso que estoy poniendo acá esos son los ceros estos estos son los ceros de las funciones de Bessel ok las funciones de Bessel fíjense que tienen un montón de ceros ok son como senos tienen tienen infinitos ceros que justamente los puedo labeliar con N y L con el con un número N que es el número enésimo de la función de Bessel y el L es el el orden de la función de Bessel este es el N es el es el orden el número enésimo cero de la elésima función de Bessel ok ¿entienden lo que estoy haciendo? o sea no, pregunta ¿N y L son iguales? no no, no, no fíjate que L L viene de la sí, de las esféricas que hicimos antes sí y el N es el número enésimo del cero fíjate que está acá enésimo cero de la elésima función de Bessel y esta es la manera poner beta ¿pero entonces eso no te da infinitas combinaciones? te da infinito cero sí, pero pero también tenías infinito pero también tenías infinitas soluciones del K por N o sea las energías cuando L igual a cero también tenías infinitas era el N no sé si se entiende pero sí no, no digo soluciones sino infinitas combinaciones infinitas combinaciones no lo que yo sé es que cada función de Bessel o sea cada o sea una función de Bessel tal vez digamos depende de este L o sea es el orden de la función de Bessel bueno cada función debe ser de orden L tiene infinitos ceros que son estos ese para cada uno tenés esta relación para cada L tenés esta relación de K con L exacto exacto entonces así te quedan las energías las energías están labeladas por dos números por el enésimo cero de la función de Bessel y el L que es la función de Bessel entonces estas son las energías de mi las posibles energías ok y estas son las autofunciones ok las autofunciones van a ser los armónicos esféricos la parte esférica la función de Bessel de orden elésimo y una constante que es de normalización ok y esto está labelado por el L y M que vienen de los armónicos esféricos la parte angular y el N que es el número de energía que tiene que ver con el enésimo cero de la función de Bessel que tiene que ver que está acá no sé si los marié bueno creo que ya estamos o sea los ceros de la función de Bessel son los niveles los cuantos entre comillas de energía sí exacto 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 sí fijate que tenés infinitos para cada función de Bessel o sea para cada L M para cada L tenés infinitos cero sí pero eso ya lo tenías digamos para L igual a cero también tenías infinitos que era para el coseno para el seno que también tenías infinitos que era esto de acá que es lo mismo que esto o sea fíjate es pensar los ceros de pensar que K por A que son los los ceros de la función seno son infinitos son los que están ok es lo mismo no hay muy las funciones de veces son muy parecidas a los senos y los cosenos son funciones oscilantes no no digo que tiene características parecidas déjenme a ver un minuto que voy a parar de así esto no se hace demasiado infinitamente largo que voy a parar con la cero que voy a parar con la cero que voy a parar con la cero Gracias.